Prefiero grabar de poquito en poquito, ya. Este de aquí es de la nariz negra. Esta es la hembra, igual, igual. Tiene las orejas plomas. Creo que tiene una manchita ploma, creo. La cola plomita, pero un plomo claro, ¿ah? Y ya, ya, cállate. Y las patitas de atrás también se están volviendo plomas. ¡Qué llorón eres, oye! ¡Qué bárbaro! El que menos llora, el que su voz es bajito, bajito, es este de acá. La pintada. La pintada con la cola blanquita. ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! A ver, la carabina, la carabina. Yo creo que todo nace con los ojos de leche y después se va oscureciendo. Uy, la pintada también su nariz se está poniendo... A ver, cállate. A ver, la nariz también se le está oscureciendo, creo. Ya, ahí está, ahí está, ahí está. Mucha bulla, sí, mucha bulla. Más grande, más bulleros. Mira cómo están. Ya abrieron los ojos completamente, completamente. Ay, ahí está. Ahí está, ya está. Chiqui, chiqui, chiqui. Mechi, mechi, mechi. Uy, qué belleza, belleza ese, una belleza. Mira cómo la agarra su hijo. Le lame su cabecita, le lame su pelito a la mamá. Ellos también han empezado a lamerse, ¿eh? Anoche vi que uno de ellos, uno de los cremitas, se lamía su patita. Ellos maman y duermen, maman y duermen, nada más. Gracias.